Seguramente leíste en los diarios o a los noticieros, escuchaste la noticia de que hubo un acto de discriminación en la calle Valcarce y que en defensa de esta persona afectada salió una persona que se llama Denise Moore. Nosotros no conocíamos a esta artista, pero nos encantó la idea de que haya alguien que pelee para la no discriminación, inclusive en nuestra provincia que tanto padece este flagelo. Por eso nosotros fuimos a conocer a esta artista que además de mostrarnos su música, por supuesto, nos comentó todo lo que fue este incidente que desde acá nosotros totalmente repudiamos. ¿Qué música haces? Bueno, básicamente el juego es Electropop, es una música muy para la pista de baile, para cuando el boliche arde, ahí salimos nosotros. El disco se llama Pretenciosa y creo que resume un poco nuestra idea del proyecto, muchas pretensiones. Y todo lo que doy, sé a dónde voy, yo pretendo, milas de noches para bailar, brillar entre tanta oscuridad, amores lucían de verdad. Un poco, Salta me parece que te tocó así como en una vértebra emocional importante. Sí, es como medio karmático Salta, fue raro, vine a hacer algo muy chiquito, muy puntual y... Que era también aquí en la Valcarce. Acá, sí, acá enfrente. Bueno, lo que pasó es que yo iba a tocar en un boliche y cuando llegué había un chico que nos estaba esperando. Gente que te seguía. Sí, sí, había un chico puntualmente que estaba esperando, hacía rato, que me venía escribiendo por mail, por Facebook, que nos quería ver y cuánto iba a estar la entrada, viste, como una expectativa. Y cuando llegué lo conocí y estuvimos hablando, después como faltaban como tres horas para el show, fuimos a tomar algo. Con él y con Maru, bueno, con varias amigas que estábamos ahí, nos fuimos a tomar algo. Y cuando volvimos a entrar, dos horas después, 20 minutos antes del show, estábamos pasando todos y dijeron, bueno, pasan todos menos él. Y fue la gente de seguridad. La gente de seguridad. Y bueno, nosotros somos buenos, está con nosotros. Dice, bueno, pero no pasa. Como bueno, pero está con nosotros. No, pero a mí no me importa con quién está, este pibe no pasa. Y entonces yo dije, bueno, pero es mi maquillador, viste, como que empecé a meter excusas para resolver la situación. ¿No le había comprado la entrada? Él tenía la plata en la mano. De hecho, me había dicho que se había pegado la abuela, viste, como una buena onda. Claro. Y vos habías notado que era una persona de que tenía todas las intenciones y iba a ver su show, que me esperaba... Y aparte había estado con él, o sea, todo el tiempo y me lo había contado. No solo de mí, sino que le gustaban muchos artistas de la escena electropoporteña y estuvimos hablando de eso. Claro. Así que bueno, y le dije que estaba conmigo, que me estaba maquillando, qué sé yo. Y me dijeron, no, mirá, no importa con quién está, o sea, este pibe no entra. Entonces yo ahí, ante la situación, hablé con el encargado, le entré a buscarlo. Y el encargado me decía, no, bueno, pero vos me tendrías que haber dicho que vas a venir con una persona con estas características. ¿Cómo era el chico? Nada, morocho, o sea, un pibe normal, un pibe, un salteño, un argentino. ¿Sabes? O sea, Argentina es un crisol de raza, o sea, hay gente súper rubia, hay gente súper morocha, hay gente muy morocha, hay gente albina, o sea, nada, era un pibe normal. Y bueno, lo que me decía el encargado este era eso, que él, que no iba a pasar. Y yo le dije, bueno, mirá, fácil, si yo estoy viniendo de otra punta del país a hacer un show y vos no me dejas pasar a alguien que yo te pido, yo el show no lo hago. Y él me dijo, bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos para solucionarlo. Y cuando volvimos a la puerta, que él intentó solucionarlo, lo que hizo fue decirle cosas muy humillantes, como para que él se rinda, ¿no? De, entramos por la puerta del costado, o sea, no por la entrada principal. Tampoco que hicimos eso, y nos dijo, bueno, entonces, que lo carguen de bolsos y que entre como si fuera alguien de limpieza para que la gente no lo vea, porque a este pibe yo no lo puedo entrar. Viste, una, realmente una ridiculez. Mirá que tenían cámaras que registraban quién entraba y quién no, y que después se veían que él le iba a entrar, se iba a hacer un despelote, y que si entraba, ¿a dónde le iba a poner? ¿A vos se había contratado el boliche? Sí. Ah. Sí, sí, sí. ¿No son los mismos productores del show de hoy? No. Va, que yo sé, no, o sea, no es para la gente con la que yo hablé. Sí. No, no era. Y respecto a la discriminación, yo no quiero hacer una bandera de, ay, no, la discriminación, cielo, quiero decir, seamos conscientes de que somos todos iguales y ya están, ¿entendés? O sea, que sea algo común de todos los días, de ver que... ¿Cómo le ha tomado la gente que ya había pagado el Estrada y que ya había estado ahí? Mira, no tuve despelotes, creo que en el momento en que yo publiqué que no se iba a hacer, yo sabía que no había problema porque cualquiera lo hubiese entendido, y el que no lo entendía lo siento mucho, o sea, tampoco voy a poner a explicar para dejar feliz a todo el mundo. Aparte, la verdad es que yo todavía no tengo un público grande en Salta, o sea, no, yo es la primera vez que vengo, tengo un disco que se lo saqué en el 2008, no es que venía a un estadio lleno, la verdad es que venía a conocer al público así como el público me iba a conocer a mí, y me iba también a apostar a la gente que me pudiera ver esa noche, mucho más que a mis fans, porque yo la primera vez que venía, no puedo hablar de tener fans acá, sería un delirante. Bueno, vos sos una chica demasiado pretenciosa, muy bien. No solamente por el video, sino porque de alguna forma, viste tus declaraciones en una radio de donde hablabas del hecho de bajar los temas. O sea, cuando todo el mundo saca la bandera y compren los discos originales, vos decís, bajame por internet. Bueno, sí, en realidad también tiene que ver con esto, con aceptar la realidad, ¿no? Y decir, bueno, me sumo o no me sumo. Si la verdad es que la gente no está comprando discos, porque no están comprando discos. Y a mí, lo que los sellos me ofrecían era, sí, lo sacamos, lo ponemos en Mose Mundo, pero Dios te ayude, porque no iba a estar en rotación, en radios, ni nada. Antes que tenerlo durmiendo en una batea por 35 pesos, como estaba, prefería tenerlo en internet gratis. Digo, de todas maneras, yo no iba a ganar plata, ¿entendés? Con un sello. Entonces prefiero solterlo así, que salgan shows, que se pueda hacer el interior. Y bueno, y se armó como una rueda que funciona. Y yo creo que funciona mucho más que si fuésemos ahí todo el disco. Yo creo que mucha gente te tiene que conocer, no solamente por la bandera del no a la discriminación, sino por la música que haces. Me alegro mucho que estás con mi equipo, por ejemplo, con Paulina y con Maru. Son dos chicas que saben mucho de tu género, que seguramente te van a ayudar a crecer un montón en Salta. Yo desde acá invito a toda la gente que tenga muchas ganas de conocer tu música, que te busquen en internet, ya que te pueden bajar gratis. Busquen todo. Y ahora yo creo que quién mejor que vos que puedas invitar a la gente a conocer tu música. Eso, bueno, bueno, quiero agradecer antes que nada a todos Salta por la buena onda que tuvieron conmigo, que fue increíble. Y pueden bajarse todas mis canciones desde denismurts.com.ar. Y nada, espero que nos volvamos a ver nuevamente rápido. Gracias. 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 Gracias.